En su visita a Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador señaló que el partido que encabeza Morena no irá en coalición con los dirigentes del PRD en Oaxaca. Detalló que irá en coalición con los ciudadanos y militantes de otros partidos rumbo a la elección a próximo gobernador en la entidad. López Obrador reiteró su apoyo a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de quienes, dijo, tomarán la mejor decisión ante el próximo regreso a clases, luego de las especulaciones en donde se ha señalado que las clases no iniciarán el próximo 24 de agosto. Sin embargo, dijo que existe una guerra sucia y mediática contra el magisterio que solo está luchando en contra de una reforma laboral y no educativa, como lo ha señalado el gobierno federal. Ante los cambios realizados al interior del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, consideró que todo el instituto debe ser controlado por los maestros. Las irregularidades que puedan haber en el instituto tienen que ver con el gobierno, no con el sindicato. No, los puestos más importantes del gobierno, se lo aseguro. Al presidente o director del instituto lo nombró David. O sea, no fue la 22, como se dice. Es que todo el instituto lo manejaron los maestros. En compañía de la dirigente estatal de Morena, Luisa Cortés y Salomón Jara, promotor de la soberanía nacional en Oaxaca, instó al Congreso local a aprobar la ley en materia educativa presentada por el Ejecutivo Estatal, Gavino Cue Monteagudo. Con imágenes de José Antonio Reyes. Para MVM Televisión, Celestino Chacón.